¡KAYO! No pude cerrar los ojos en toda la noche por culpa de ese viento. ¡Oh! ¡Yo tampoco! ¡Chicos! ¡Tengo malas noticias! ¿Cómo? ¿Qué sucede? Encontré unas gallinas y pollitos en el camino. Deben haberse escapado de alguna parte. ¡Vengan a la Villa del Girasol! ¡Ahora! ¡Vamos a la carga! ¡Muy bien! ¡KAYO y el rescate del animal saliendo! ¡Rescatadores, transformense! ¡Cascos de seguridad listos! ¡Cotas de seguridad listas! ¡Rescape animal, transformación completa! ¡Suban! ¡Muy bien! ¡Es Rocky! ¡Alto! ¡Rocky! ¡No puedo hacerlo solo! ¡Atrapémoslo juntos! ¡A la cuenta de tres! ¡De acuerdo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! ¡Ya! ¡Rocky! ¡Desangra la nariz! ¿Qué? ¡Aire! ¡Tenemos una emergencia! ¡Tenemos gallinas y pollitos en el camino! ¡Necesitamos ayuda para encontrarlos! ¡No te preocupes! ¡Déjamelo a mí! ¡Gallinas y pollitos! ¡Oh! ¡Los encontré! ¡Van! ¡Van hacia el parque! ¡Gracias, aire! ¡Gracias, aire! ¡Separémonos para buscar! ¡Yo iré por el campo de flores! ¡Está bien! ¡Oh! ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Oigo a los polluelos piar! ¡Oh! ¡Estoy seguro de haberlos escuchado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Te tengo! ¡Ahora no podrás escapar! ¡Oh! ¡Oh! ¡No puedes hacer eso en mi mano! ¡No! ¡Alto! Esta es una pluma de gallo. Deben estar cerca. ¡No! ¡Los tengo! ¡Es un huevo! ¡Arriba! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡Llevémoslos hacia la valla! ¿Qué hacemos ahora? ¡Chicos! ¡Rocky! ¡Los tenemos! Su dueño está en camino, así que podemos relajarnos. ¡Fío! ¡Qué alivio! ¡Cierto! Aquí tienen. ¡Adiós! Es peligroso allá afuera, así que no más escapes. ¡Oh! ¡Decisimos pasar un mal rato, ¿no? ¡Hace tiempo que no salía del gallinero y perdí el camino! ¡Aún así, no hay ningún lugar más seguro que el hogar! ¡Gracias por ayudarnos a regresar a casa! ¡Volvamos a jugar al escondite pronto! ¡Yo también quiero jugar! Estoy un poco cansado, pero me alegro de haberme unido al rescate animal. ¡Yo también! Desde que nos encontramos en la radio misteriosa, nos han estado sucediendo cosas extrañas. Pero no me arrepiento de haberme unido al rescate animal. Siempre es divertido y emocionante ayudar a los animales en peligro. ¡No es así, Duri, Dana! ¡No es! ¡Tayo y el rescate animal! ¡Buena suerte mañana! ¡Vamos! ¡Tayo y el rescate animal! ¡Episodio 7! ¡La cabeza del mapache está atorada! ¡Numi! Creo que es hora de irse. ¡Mi pastel! ¿A dónde se fue? ¡Ah! ¡Mi pastelillo! ¡Ah! ¡Alto ahí! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Te tengo! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Se lo comió todo! ¡Ah! 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 ¡Te encontré! ¡Ah! ¿Estás atorado? ¿Lo ves? ¡Eso es lo que pasa por robar la comida de alguien! ¡Ah! 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 Como rescatador de animales, no puedo dejarlo así. Yo te sacaré. ¡Aguanta! ¡Espera! ¿Qué? ¡Dana! ¡Tayo! ¡Alice! ¿Cómo se enteraron de esto? ¿Cómo crees que lo hicimos? Escuchamos el llamado de ayuda. Duri, ¿y tú cómo te enteraste? Oh, bueno. Luego les explico. Ayúdenme a sacar al mapache. ¡Espera! No puedes tocar a un mapache salvaje con tus propias manos. Podrías tener un sarpullido. Ten, traje tus cosas. ¡Póntalas ya! ¡Dana! ¡Eres la mejor! ¡Tadán! ¡El rescatador de animales ha llegado! Señor rescatador, por favor, ayude al mapache. Muy bien. Déjenmelo a mí. ¡Aquí vamos! ¡Eso duele! ¡Alto! ¡Alto! ¡Espera! Estás lastimando al mapache. ¡Oh, de acuerdo! ¿Qué hacemos entonces? Primero saquemos la tapa para que se sienta más cómodo. Traigo una soga en mi baúl. ¡Yo me encargaré! ¡Átame a la soga! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Listo! Mucho mejor. ¡Mira lo atorado que está! ¿Cómo podemos sacar su cabeza de ese agujero? Es muy resbaladizo. Será mejor que lave mis manos. ¿Resbaladizo? Oigan, ¿qué tal si usamos jabón? Es resbaladizo y podría ayudar a que la cabeza del mapache se deslice. ¡Oh! ¡Esa es una gran idea! Traeré un poco de jabón. Podría caer en tus ojos, así que manténlos cerrados. Está bien. ¡Hace cosquillas! ¡Vamos! ¡Aguanta un poco más! Ahora, intenta tirar suavemente. Muy bien. ¡Aguanta un poco más fuerte! ¡Aguanta un poco más fuerte! ¡Sí! ¡Qué alivio! ¡Soy libre! Su cuello está un poco inflamado, pero no está herido. Aún así, podría haber algún problema en sus huesos. Así que le haremos un chequeo en el hospital. ¡Está bien! ¡Vaya! ¡Me salvaron! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Oh! Y... perdón por comerme tu pastelillo. No había comido nada en días y tenía tanta hambre que... Bueno, no volveré a hacerlo nunca más. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tu pastelillo? ¿De qué estaba hablando? Oh, bueno... El mapache tomó el pastelillo que yo había guardado para ti. Me enojé y lo perseguí y fue cuando su cabeza quedó atrapada en la tapa de la alcantarilla. ¡Ya veo! Escuché que hay muchos mapaches llegando al pueblo porque no encuentran comida. ¿En serio? Oh, ¿y si compramos alimento para los mapaches? ¡Seguro! ¿Tayo, vendrás con nosotros? ¡Ja, ja, ja! ¡Por supuesto! ¡Siempre estoy dispuesto a ayudar! ¡Ja, ja, ja! ¡Tayo, eres el mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Continuará en el próximo episodio de Tayo y el rescate animal! ¡Tayo y el rescate animal! Episodio 6. Rescatando a los bebés cabalíes. Mamá, tengo hambre. ¡Tengo mucha hambre! ¡Hambra! ¡Aquí tampoco hay nada para comer! Mamá, bajemos por ese camino. ¿Qué? ¡No! Ese camino es muy peligroso. Es allí por donde pasan esas grandes cosas de acero con ruedas. Podrías lastimarte mucho si te golpean. Así que espera aquí con tu hermano y tu hermana. No bajen allí. ¿De acuerdo? Mamá irá al pueblo a buscar comida. Está bien, mamá. Tengo hambre. ¡Yo también! Mamá volverá pronto con comida. ¡Son manzanas! ¿Quieres ir a la arbolada? ¡Sí! Yo siempre quise ir allí. ¡Tayo, ven con nosotros! ¡Lasura! Mis hijos están desaparecidos. Tres pequeños jabalíes. Caí en una trampa y no puedo moverme. ¿Podría alguien encontrarlos? ¿Jabalíes? Rocky, hay una emergencia. Hay tres pequeños jabalíes desaparecidos. ¿Qué? Bien. Prepárense. ¡Tayo y el rescate animal se van! Rescatadores, transformense. Castos de seguridad listos. Botas de seguridad listas. Rescate animal. Transformación completa. Y si nos separamos para buscar, yo buscaré a los jabalíes por aquí. Está bien. Ahora, busquemos a la mamá jabalí. Muy bien. ¿Dónde podría estar? Dijo que cayó en una trampa. Espero que no esté gravemente herida. Alice, la mamá jabalí cayó en una trampa. Está herida. Te necesitamos ahora. Muy bien. Estoy en camino. Mi amiga vendrá a ayudarte. También buscaremos a tus bebés. Así que espera aquí. ¿Lo dices en serio? ¡Los encontré! ¡Encontré a los pequeños jabalíes! ¡Oh! ¡Oigan, niños! ¡Es hora de volver con su mamá! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tayo! ¡Suban! ¡Debemos atraparlos antes de que corran más peligro! Niños, su mamá está esperando. ¡Salgan de ahí! ¡No! Solo quieren llevarnos lejos. ¡No saldremos hasta que se vayan! Está tan oscuro que no puedo ver mucho. ¡Oh! ¡Tayo! Dijiste que los bebés estaban comiendo manzanas. ¡Sí! Deben haber tenido mucha hambre. No notaron que venía el camión. ¡Ajá! ¡Eso es! Rocky, ¿puedes traernos una caja de manzanas? ¿Manzanas? ¿Para qué? ¡Sí! No creo que esto funcione. ¡Espera un poco más! ¡Ya verás! ¡Salieron de la cueva! Solo un poco más. ¡Por favor! ¡Los tenemos! Perdieron algo de peso, pero fuera de eso, están bien. Llevaré a la mamá al hospital. Le administré primeros auxilios, pero aún sigue llorando. Tal vez aún siente dolor. Podría estar llorando porque extraña a sus bebés. ¡Mamá! ¡Mis bebés! ¡Están bien! ¡Cielos! ¡La mamá dejó de llorar! Debió estar preocupada. ¡Me alegra mucho que estén juntos de nuevo! Continuará en el próximo episodio de Tayo y el rescate animal. ¡Tayo y el rescate animal! Episodio 5. Los cocodrilos se han ido. ¡Tayo, Tana, Turi! Vengan rápidamente al centro de rescate de emergencia. ¿Qué podría ser? ¡Tayo! ¡Démonos prisa! ¡De acuerdo! ¡Rucky! ¿Cuál es el problema? Es una emergencia. Uno de los cocodrilos no está. ¿Uno de los cocodrilos? Un camión que se dirigía al parque temático tuvo un accidente y el cocodrilo en el tanque desapareció. ¡Entonces hay que encontrarlo! ¡Rápido! El problema es que el cocodrilo del parque público también desapareció. El padre cocodrilo y el hijo cocodrilo solían vivir juntos en el parque público. Pero se llevaron al hijo al parque temático. ¡Ayuda! ¿Hay alguien ahí? Podría ser el cocodrilo perdido. ¡Démonos prisa y averigüemos! ¿Pero qué hay del padre cocodrilo? Alice y yo lo buscaremos. Ustedes dos, salgan con Frank. ¡De acuerdo! ¡Tayo y el rescate animal se van! ¡Rescatadores, transfórmense! ¡Cascos de seguridad listos! ¡Botas de seguridad listas! ¡Rescate animal, transformación completa! ¡Oh! 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 ¡Lo encontré! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡La cuerda se rompió! Cocodrilo, estamos aquí para ayudarte. Por favor, cálmate. ¡Oh, mentirosa! Los humanos intentaron separarme de mi papá. ¡No puedo confiar en ellos! ¿Ahora qué hacemos? ¡Es aire! ¡Estamos aquí! Lo llamé. Pensé que tal vez aire podría levantarlo. Es una buena idea, pero ¿cómo pondremos a un cocodrilo enojado en la camilla? ¿Chicos? Alice, ¿cómo le fue a ustedes? Encontramos al papá cocodrilo y lo llevaremos al hospital. Afortunadamente no ha resultado gravemente herido. Es un alivio. Alice, ¿podrías venir aquí antes de ir al hospital? ¡Es urgente! ¡Alice! ¿Por qué traer al padre aquí? El hijo podría calmarse si su padre está aquí. ¡Ajá! Un poco más atrás. ¡Cocodrilo! ¡Tu papá está aquí! ¡Ya no tienes que tener miedo! ¡Ah! ¡Hijo! ¡Es papá! ¿Estás herido? Vayamos juntos al hospital y recibamos tratamiento, ¿de acuerdo? ¡Oh, papá! ¡Dori! ¡Bajemos ahora! ¡Muy bien! Esperen. El cocodrilo está agitado y podría morderlos cuando bajen. Tan pronto como lleguen, pónganle una manta sobre los ojos y luego una trampa alrededor del hocico. Saben que la seguridad es lo primero, ¿verdad? ¡Sin duda! Cocodrilo, te vamos a poner en una camilla. Antes de hacer eso, ¿podríamos taparte los ojos y atarte la boca? Prometo desatarte una vez que aterricemos. Está bien. ¿Me dejarán quedarme con mi papá? ¡Por supuesto! ¡Ah! ¡Bien! ¡Está listo! ¡Papá! ¿Estás bien? Me alegra que los hayamos salvado a ambos. Reciban tratamiento en el hospital y recupérense pronto. ¡Esos cocodrilos! ¿No son ellos los que rescatamos? Deben haberse mudado juntos al parque temático. ¡Genial! Deberíamos ir a verlos. ¡Muy bien! Continuará en el siguiente episodio de... ¡Tayo y el rescate animal! ¡Tayo y el rescate animal! Episodio 4. Rescatando a la familia Ardilla. ¿Quieres ir a jugar a mi casa hoy? ¡Hay donas deliciosas! ¡Está bien! ¡No puedo esperar! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¿Ah? ¡Ayúdenos! ¡Hay un incendio! ¿Un incendio? ¡Es Green Park! ¡Oh, no! ¡Debe haber un incendio en Green Park! ¡Vayamos rápido al centro de rescate de emergencia! ¿Hay un incendio en el parque? ¡Sí! ¡Tenemos que llegar allí de inmediato! ¡Esto no es bueno! ¡Frank y Aire no están aquí! ¡¿Por qué no?! ¡Salieron a apagar el incendio en el supermercado! ¡Entonces iremos solos! ¿Qué? ¡Tenemos que salvar a los animales! ¡Estarán en peligro si nos vamos ahora! Mmm... Está bien, pero no olviden tener mucho cuidado. ¡Está bien! ¡Tayo y el rescate animal se van! ¡Oh, no! Rescatadores, ¡transfórmense! ¡Oh, no! ¡Castos de seguridad listos! ¡Botas de seguridad listas! ¡Rescate animal! ¡Transformación completa! ¡Oh, no! ¿Qué hacemos? ¿Dónde están los animales? ¡Oigan! ¡Estamos aquí! ¡Ayúdennos! ¡Ahí están! Primero tenemos que apagar el fuego. ¿Pero cómo? ¡Oh! ¡Hay una toma de incendios por aquí! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Déjame ayudarte! ¡Cielos! ¡El agua es demasiado fuerte! ¡Si rocían eso en el árbol, las ardillas podrían ser empujadas! ¡Entonces qué hacemos! ¡El fuego se extenderá pronto hasta la cima! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué tal rociar el agua hacia arriba? Luego caerá en pequeñas gotas, como el agua de esta fuente. ¡Ah! ¡Es una gran idea! ¡Intentémoslo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! ¡Poncionó! ¡Oh, no! ¡Se van a caer del árbol! Si tan solo tuviéramos a Frank y su escalera. La escalera de Frank. ¡Oh, eso es! ¡Aquí estoy! ¡Pat! ¿Por qué me pediste que trajera una escalera? Necesitamos usarla ahora mismo. ¡Gracias, Pat! Retrocede solo un poco más. ¡Solo un poco más! ¡Está caliente! ¡No puedo acercarme más por culpa del fuego! ¡Ardillas! ¡Saltan a la escalera! ¡Ahora! Ahora, agárrate fuerte a papá, ¿de acuerdo? Está bien. ¡Perfecto! ¡Qué alivio! Las ardillas habrán inhalado mucho humo. Necesitamos llevarlas al hospital inmediatamente. ¡Está bien! ¡Chicos! ¡Frank! Ya está listo. Y pensar, ¿qué usaron la boca de incendios por su cuenta? Ahora son verdaderos rescatadores. ¡Eso seguro! Somos Tayo y... ¡El rescate animal! ¡Chicos! ¡Gracias! ¡Gracias por salvarnos! ¡Salvaron a toda mi familia! ¡Muchas gracias! ¡Recupérense pronto y regresen al parque! ¡Estaremos esperando! Continuará en el siguiente episodio de Tayo y el rescate animal. ¡Tayo y el rescate animal! Episodio 3. ¡La cebra escapó! ¡Oh! 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 ¡Rocky! Hola, chicos. Estaba a punto de llamarlos. ¿Para qué? Una cebra se escapó del zoológico. Dijeron que iba hacia el puente. Así que si pudieran ir y... ¿Qué? ¿El puente? ¿Te refieres al que está al lado del zoológico? Sí. ¿Cómo supiste? Acabamos de recibir una llamada de ayuda desde ese lugar. ¡Ayuda! ¿Hay alguien ahí afuera? Pondremos manos a la obra. Muy bien. Preparémonos. Tayo y el rescate animal se van. Rescatadores, transformense. Cascos de seguridad listos. Botas de seguridad listas. Rescate animal. Transformación completa. Suban. Muy bien. ¡Oh! 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 ¡Mira por allá! ¡El cartel está roto! Parece que algo se estrelló con fuerza. ¡Oh! ¡Estoy por aquí! ¡Bajo el puente! ¡Es la cebra! ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? ¿Qué? ¡Ya terminé! ¡Yo también! ¡Frank! ¡Hala! ¡Está bien! ¡Se levantó! Por suerte, se cayó sobre los arbustos y no resultó gravemente herido. Llevémoslo al veterinario. ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Bonita sabra! ¡Alto! ¡Oh! Alice, vamos por él. ¡Muy bien! ¡Dana! ¡Llamemos a Ruki para pedir ayuda! ¿La cebra se escapó otra vez? ¡Sí! ¡Frank y Alice la persiguen! ¡Está bien! ¡Enviaré a Aire y a Pat! Aire, ¿localizaste la cebra? ¡La encontré! ¡Está corriendo por el Sendero 3! ¡Oh, cielos! Ese sendero conduce a una carretera muy transitada. Tenemos que evitar que entre en la carretera. Pat, bloquea la salida del sendero. Estaremos allí pronto. ¡Está bien! ¡Soygan del camino! ¡Es peligroso! ¡Oh, no! ¿Qué hacemos ahora? Cebra, solo queremos asegurarnos de que no salgas lastimado. ¡Cálmate! ¡Mentirosa! ¡Ustedes me van a encerrar también! ¡Ah! ¡Ya solo quiero correr como lo hacía en mi casa! ¡Déjenme en paz! ¡Oh! ¡Pero estás herido! ¡Así es! ¡Podrías golpearte contra un auto y lastimarte peor! ¡Oh! ¡Esto es solo un rasguño! ¡No es nada! ¡Ah! ¡Comparado con ser cebra! ¡Esto no es... nada! ¡Ah! Estaba en shock por caer desde gran altura. Luego, agotó toda la energía que le quedaba huyendo. Le di algunos suplementos para que se sienta mejor una vez que despierte de su siesta. ¡Ah! ¡Eso es un alivio! Debió tener muchas ganas de correr si escapó del zoológico. Realmente quiero ayudarlo. ¿Hay algo que podamos hacer? ¿Y si hacemos esto? ¡Chicos! ¡Miren esto! Hace poco, una cebra se escapó de su zoológico y decidió enviarla de regreso a África. ¿Puedo decirnos por qué? ¡Claro! ¡Fue por este bello dibujo! La cebra parecía tan feliz aquí que me hizo darme cuenta de que debí enviarla de regreso a África. Me gustaría agradecer a Tayo, Dana y Duri por enviarnos esta hermosa foto. ¡Oh! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Sí! Continuará en el siguiente episodio de Tayo y el rescate animal. ¡Tayo y el rescate animal! Episodio 2. Salvando al gatito. ¿Esto no era un juguete? ¿Ves? ¡Teníamos razón! Mientras tengamos esta radio, podremos encontrar animales en peligro. Pero puede que hayas escuchado el grito de ayuda, pero yo no. Yo tampoco. Solo escuché un chisporroteo y un crujido. Entonces, ¿qué tal si convertimos a Tayo, Duri y Dana en rescatadores honorarios? ¿Rescatadores honorarios? ¡Ja! Es una gran idea. Pueden ser Tayo y el rescate animal. Pueden atender las llamadas de ayuda y entrar en acción con los miembros del equipo de rescate. ¿Qué les parece? ¡Eso suena genial! ¡Mmm! ¿No será muy peligroso? No hay que preocuparse. ¡Así es! Siempre estaremos con ellos. ¡Mmm! ¡Está bien! Tayo, Duri, Dana, por la presente los nombro a ustedes tres rescatadores honorarios del centro de rescate de emergencia. ¿En serio? ¡Hurra! ¿Oh? ¡Ayúdenme! ¡Oh! ¡Es una llamada de ayuda! ¡Aquí es donde yo vivo! ¡Entonces vayamos rápido! ¡Esperen! Los rescatadores no salen corriendo. ¡Tayo y el rescate animal se van! Rescatadores, transformen. ¡Oh! Castos de seguridad listos. Bodas de seguridad listas. ¡Rescate de animales! ¡Transformación completa! ¡Entren! ¡Muy bien! ¡Luna! ¿Son tus gatos? Sí, es mi gatita. Nació hace unos días. Dejé la ventana abierta esta mañana y debe haberse salido. ¡Luna! ¿Qué? ¡Démonos prisa! ¡Saldré por la ventana y buscaré al gatito! ¡No lo hagas! ¡Es muy peligroso! ¡Está bien! ¡Esto no es nada para un rescatador! ¡Está más arriba de lo que pensaba! Frank, ¿tu escalera llega al segundo piso? Sin duda. Bien, ¿estás lista? Sí, estoy lista. ¡Oh, no! Parece que se va a caer del borde. Frank, ¿tienes un colchón de seguridad? Sí tengo, pero tardará un poco en inflarse. ¡Oigan! ¡Funcionará! ¡Luna! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Sé una buena chica! ¡Por favor! ¡Está bien! ¡Ven aquí! ¡Luna! ¡Luna! ¡No te preocupes! ¡La tengo! ¡Vaya! ¡Esa fue genial, Tayo! ¡Bien hecho! ¡Gracias, Tayo! ¡Gracias, Tayo! ¡No es nada! Gracias a la manta de Tayo, no parece que esté gravemente herida. Aún así, debemos asegurarnos, así que llevémosla al veterinario. Me alegra mucho que estés a salvo. ¡No más escabullirse a espaldas de tu madre! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Es una llamada de ayuda! ¡Continuará en el siguiente episodio de Tayo y el rescate animal! ¡Tayo y el rescate animal! Episodio 1. Un cachorro cayó en una alcantarilla. ¡Este es mi vecindario! ¡Vaya! ¿Es eso una tienda de juguetes? ¡Me encantaría visitarla la próxima vez! ¡Turi! Nunca la había visto antes. ¿Quién es ella? ¡Oh! ¡Ella es una niña nueva en mi jardín de niños! ¡Hola! Soy Dana. Eres Tayo, ¿no? Encantada de conocerte. ¡Encantado de conocerte, Dana! Hoy le mostraré a Dana mi vecindario. ¿Qué es ese ruido? ¡Ah! ¡Ah! ¡Viene de aquí! ¡Ah! ¡Lo encontré! ¡Ah! ¿Qué es eso? Parece fascinante. Me pregunto qué hace este botón. ¿Qué fue eso? ¿Están bien? ¡Ah! 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 ¡Auxilio! ¡Ah! ¿Entonces escuchaste a alguien pedir ayuda con ese radio de ahí? ¡Sí! ¡Así que vinimos de inmediato! ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Ves? Todavía está hablando. Hmm. No escucho nada de eso. Hmm. Eso parece un radio de juguete. No debería molestar a la gente con eso. No nos estamos burlando de nadie. ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es molesto! ¡Fío! ¿Por qué no nos creen? ¿De verdad no lo escuchan? ¡Pero lo escuchamos muy claro! ¿Ah? ¿Qué es esto? Parece un mapa. ¿Ah? Este es el Mercado Feliz. Uno al que Duri va a menudo con su mamá. ¿En serio? ¿Por qué hay un punto rojo? ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡Eso es! ¡Alguien está pidiendo ayuda! ¡Entonces vamos! ¡Mmm! ¡Está bien! ¡Esto es molesto! ¿Él está aquí? ¡Oh! 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 Este es el lugar correcto. ¡Está! ¡Está! ¿Él está aquí? ¡Oh! 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 ¡Cielos! ¡Es un cachorro! ¡Es un cachorro! ¡No puede ser! ¿El cachorro pidió ayuda? Pensemos en eso más tarde. ¡Salvemos al cachorro primero! Tiene razón. Primero tenemos que quitar esta tapa. ¡Ah! 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 Por favor, ábrete. ¡Tacho! Duri. ¿Qué están haciendo aquí? ¡Frank! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Está abierta! ¡Les daré un poco de luz! No puedo alcanzarlo ¿Tienes alguna cuerda? Por supuesto, aquí tienes ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Tú qué crees? Iré allí a buscar al cachorro ¿Pero no será algo peligroso? No te preocupes, mi papá es bombero, él me enseñó que hacer esto es muy fácil Aún así, deberíamos esperar a los adultos Tranquilos, sostén con fuerza la cuerda Ven, ven conmigo, vamos a salir Está bien, estoy aquí para ayudarte Bien hecho ¡Lo hizo! ¡Dana! Estoy bien Mira sus heridas Llevémoslo a un hospital Yo me encargo de eso ¡Alice! ¿Cómo lo supiste? La llamé hace un momento ¡Adiós! ¡Cuídate! ¡Mejorate pronto! Gracias por ayudarme Ustedes estuvieron muy bien hace un momento Como un equipo de rescate, ¿verdad? Así es ¿Qué opinan sobre convertirse en un verdadero equipo de rescate? ¿Un verdadero equipo de rescate? Continuará en el próximo episodio de Tayo y el rescate animal Por favor, créanme Los pequeños autos se reunieron en la escuela en esta fresca mañana ¿De acuerdo? Veamos si están todos Tayo Aquí Rogi Aquí Iracha O Iracha Iracha no ha llegado aún Me pregunto qué pasó ¡Ya llegué! ¡Ah! Lamento llegar tarde ¿Qué ocurrió? Nos tenías preocupados Bueno, eso De camino No vuelvas a llegar tarde Está bien ¡Adiós! ¡Nos vemos mañana! ¿Qué haremos hoy? ¿Y Racha? ¡Tayo! ¿Por qué llegaste tarde hoy? Adivina qué Ocurrió algo increíble ¿Algo increíble? Bueno, ocurrió esto Iba camino a la escuela ¡Qué lindo clima! ¿Qué es eso? Una enorme columna de agua se elevó hasta el cielo ¡Oh no! ¡Esta es mía! Y la calle estaba inundada de agua Por eso llegué tarde a clase ¿Eso es lo que pasó? Debes haberte sorprendido Me pregunto de dónde habrá venido esa columna de agua ¡Iracha! ¿Estás inventando todo esto? ¡No es un invento! ¿No? ¿Te parece algo extraño? ¿O? Todo ocurrió así Ayer llovió intensamente Y en su camino a la escuela Iracha encontró un encharcamiento Luego comenzó a jugar en el agua Y llegó tarde a clases ¿No sucedió así? No, no fue así Rogi, Iracha dice que no ocurrió eso Pero por favor ¿Una columna de agua? Pero aún así no es muy amable dudar Tiene razón Lo siento No, está bien Iracha ¿Quieres venir a la escuela con nosotros mañana? Esa es una buena idea No querrás llegar tarde otra vez ¿En serio? Gracias Por nada Nos vemos mañana temprano en la gasolinería Muy bien Al día siguiente los pequeños autobuses esperan por Iracha ¿No debería ya estar aquí, Iracha? ¿Pero por qué tarda tanto? Todos vamos a llegar tarde Hay que esperar solo un poco más Ya no puedo esperar más tiempo ¡Oye, Rogi! En verdad se fue ¿Significa que llegaremos todos tarde a la escuela? Esperemos un poco más Ya no debe tardar Está bien Al final, los autobuses que esperaron por Iracha llegaron tarde a la escuela ¿Qué ocurrió? Todos llegan tarde Disculpe Por cierto, aún no ha llegado Iracha Perdona el retraso Iracha, prometiste no llegar tarde Es que yo... ¿Qué le ocurrió que llegó tan tarde? Sí, no fue amable Ya ven, no me escucharon ¿Qué pasó en la mañana? Esperamos mucho tiempo Lo siento Iba a llegar temprano Pero me sucedió algo muy extraño ¿Extraño? ¿Otra vez? Hoy por la mañana Pasaba por un túnel camino a la escuela No llegaré tarde a clase de nuevo ¿Y de la nada? Había un elefante bloqueando el camino ¡Eso es un elefante! Déjame pasar Por favor, mis amigos me esperan Y por eso llegué tarde de nuevo ¡Imposible! ¡Hay elefantes en el zoológico! ¿Cómo pudo ocurrir eso? Nunca me imaginé que un elefante apareciera así ¿No estás inventando esto porque lo lamentas mucho? ¡Hay una nave espacial! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En dónde? ¿Dónde está? Yo no veo nada Iracha, ¿qué intentas engañarnos? No lo estoy En verdad había una nave No cumpliste tu promesa Llegamos tarde a la escuela Ahora estás mintiendo ¡Eso está muy mal! ¡Cayo! ¡Espérame! Chicos ¿En serio? Yo no estaba mintiendo ¿No será que te equivocaste? ¡No! ¡En verdad! ¡Y una nave! Bueno, ¿quieres que vayamos juntos a la escuela mañana? Está bien Me aseguraré de llegar a tiempo mañana ¡Dayo! ¡El pequeño autobús! Esa tarde los pequeños autobuses le dijeron a Rogi lo que les dijo Iracha Nos decía cómo un elefante apareció en el túnel y después había una nave espacial sobrevolando Debieron haber escuchado al sabio señor Rogi Yo no le creí desde el principio ¡Cierto! ¿De dónde saldría de pronto un elefante? ¡Oh! Podría ser Quizá despertó realmente temprano hoy para asegurarse de que no llegara tarde Pero era muy temprano y estaba medio dormido Y como estaba medio dormido se equivocó Y terminó en el zoológico Pero cuando vio a los animales se emocionó Y por estar disfrutando tanto llegó tarde a la escuela Bien, ¿y qué opinan? Dudo que eso haya ocurrido realmente ¡Tiene razón! Además está del otro lado de la ciudad En fin, ¿es verdad que llegaron tarde debido a Iracha? ¡Lo es! No seas tan duro Quizá Iracha está diciendo la verdad ¿Y en verdad apareció un elefante? ¡Sí! Creo que Iracha fue muy lejos esta vez Es el día siguiente ¡Adiós, Ana! ¡Diviértanse, chicos! ¡Oh! Gani, ¿por qué te diriges hacia allá? Sí, prometí reunirme con Iracha ¿En serio? ¿Aún crees en lo que dijo Iracha? ¿Y si llegas tarde de nuevo a la escuela? ¡Descuida! ¡Hoy llegará a tiempo! ¡Los veré después! Bueno, si tú lo dices, entonces vámonos, chicos ¡Está bien! Es malo que todos crean que Iracha es un mentiroso Espero que hoy sí llegue a tiempo ¡Ah! ¡Ahí está! Sabía que cumpliría su palabra ¡Iracha! ¡Gani! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Iracha! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Iracha! ¡Ayúdame a salir! ¿Qué debo hacer? ¡Voy a ir por los demás! ¡Espera un poco! ¿Crees que Iracha llegue a tiempo hoy? Seguro llegará tarde otra vez ¡Esperen! ¡Chicos, ayuda! La nave espacial que mencionó Iracha sí apareció ¿Qué? ¿Una nave? No creo No existe tal cosa ¡Estoy diciendo la verdad! ¡La nave cayó encima de Iracha! Eso no tiene sentido Creo que te estás poniendo raro por pasar tiempo con Iracha ¿Realmente ocurrió? ¡Debemos ir a ayudarlo! ¡Gani! ¿Cómo puedo creer eso? Mejor vámonos juntos a la escuela ¡En verdad está en peligro! ¡Son muy malos! ¡Oye, Gani! ¿Pero qué le sucede? Jamás lo había visto tan enojado Últimas noticias Un elefante que escapó el día de ayer volvió totalmente a salvo al zoológico hoy Un túnel fue bloqueado temporalmente debido al incidente del escape Por suerte, no hubo incidentes de gravedad ¿Qué? ¿En verdad había un elefante en el túnel? ¿No estaba diciendo mentiras? ¿Y qué hay de la nave espacial que mencionó Gani? Rápido, hay que ir con Iracha ¡Gani! ¡Iracha! ¡Oh! ¡Ahí están! ¡Oh, no! ¡Gani! ¡Ayuda! ¡Iracha, ¿estás bien? ¡Ah! ¿Qué ocurrió? ¡Sáquenme de aquí, por favor! ¡Oh! ¡Iracha! ¡Estoy libre! ¡Iracha! ¿Estás bien? ¿Estás herido? ¡Estoy bien! Me alegra que no sea algo serio ¿Cómo pudo ocurrir esto, eh? ¿Rookie? ¿Qué es esa nave espacial? Es un globo para que los anuncios sean visibles Incluso si están lejos Debió perder aire hasta que cayó aquí Nunca antes había visto que ocurriera esto Ya veo Iracha, lamento no haber creído lo que dijiste En verdad pensé que mentías Está bien Yo tampoco lo hubiera creído Me alegra que todo se aclarara ¡Esperen! Aún hay una cosa sin aclarar ¿Qué? Esa columna de agua que se elevó al cielo No mentiste sobre eso, ¿sí? ¡Ah! ¡Está frío! ¡Ah! ¡Este hidrante está fallando! ¡De nuevo! ¡Lo sé! Toda la calle se llenó de agua hace un par de días ¿Con qué eso ocurrió? ¿Ahora sí me crees? ¡Sí te creo! ¡Ahora sí te creo! ¡Rookie! ¿Estás bien? A veces ocurre lo inesperado ¿No creen que es lindo verlos aclarar su malentendido? ¡Dame valentía! Hay una clase especial en la escuela hoy Hoy el señor Frank los ayudará a hacer un simulacro de incendio ¡Buen día! ¡Qué bien! ¡Sí! Ahora vamos a comenzar viendo este video en la pantalla Si hay un incendio, tendrán que encender sus luces altas Y seguir el letrero de la salida cercana El tobogán de salida en la ventana es seguro Así que no deben tenerle miedo ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¿Por qué no lo intentamos de una vez? ¡No entren en pánico y síganme! ¿Qué debo hacer? En verdad siento que el edificio se incendia No tengas miedo Solo estamos practicando Y no puedo ver muy bien porque hay humo ¡Tayo! ¿Por dónde se fueron? ¡Lani! ¡Avanza! ¡Vamos a perderlos! Yo lo siento ¿Era por este lado? ¡No hay salida! ¡Alto! ¡Detente! ¡Este no es el camino! ¡Cuidado! ¡Ay, no! ¿Dani? ¡Escuchen todos! ¡Vengan por aquí! ¿Estás bien? Sí Solo baja por el tobogán de emergencia ¿Un tobogán, dices? ¡Sí! ¡Mira por allá! ¡Hurra! Deben tener mucho cuidado cuando bajen Está bien ¡Ay, en verdad no puedo hacerlo! ¡Bien, Lani! ¡Es tu turno! ¿Qué? ¿Ahora? Descuida Estarás bien si pones en práctica lo que aprendiste ¡Ah! 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 ¡Está muy alto! ¡No tengas miedo! ¡Y baja lentamente! ¡Ah! 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 ¡Lo siento! ¡Ah! Lani está decepcionada pensando que arruinó el simulacro ¿Por qué soy tan cobarde? ¡Ah! ¡Ah! ¡Señora! ¿Qué ocurre? ¡Ah! Me quedé sin combustible ¡Ah! ¡Entonces la llevaré a la gasolinera! ¿Puedes hacer eso? ¡Claro que puedo! Estoy totalmente abastecida. Te lo agradezco mucho. ¡No hay de qué! Te lo agradeceré de algún modo. ¿Tienes algún deseo, pequeño autobús? ¿Un deseo? Creo que no. Estoy bien. ¿Por qué? Dime, ¿qué es? Algo con lo que no será capaz de ayudarme. ¿Eso crees? ¡Cielos! ¿Qué fue lo que pasó? Soy un automago. ¿Ahora sí puedes creerme? ¿Puede hacer realidad cualquier deseo? Claro. Puedo hacerlo. Dime qué quieres. ¡Desearía tener valentía! ¿Valentía? No hay problema. ¡Y listo! Esa es la rueda de la valentía. ¿Rueda de la valentía? ¿A dónde se fue? ¡Ya volví! ¡Muchos miedos! ¿Qué está pasando? Chicos, esto los hará más saludables. ¿Nos pondrán una inyección? ¡Lani, vendo primero! ¡No! ¡También tengo miedo! ¡Oh, Lani es la más valiente! ¡No! ¡Espera! ¡No es así! ¿Lani es valiente? ¡Ajá! ¡Lo sé! ¡Es extraño! ¡Ay! ¿Cómo se movieron mis ruedas de esa manera? ¡Ahora sigue Tayo! ¡No! Desde ese día, siguieron ocurriendo cosas extrañas al año. ¡Uhú! ¡Eh! ¡Oh, lo siento! ¿Qué fue eso? ¡Me asustaste! ¡Ups! ¡Perdón! ¡Te asustas con facilidad! ¡Qué cobarde! ¿Qué? ¡No soy cobarde! ¡Qué! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No lo hagas! ¡Ah! ¡Miren arriba! ¿Acaso bajará de espaldas? ¡No! 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 ¡Vaya, Lani! ¡Eso fue grandioso! ¡Guau! ¡En verdad funciona! ¡Ayúdame, por favor! ¿Qué ocurre? ¡Mis frenos no funcionan! ¿Qué? ¡Muy bien! ¡Sujeta esto! ¿Estás bien? ¡Sí, te lo agradezco! ¡Vaya! ¡Sí, es tu parte de los caros! ¡Yo quiero ser como tú! ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡Ja, ja, ja! ¡Siento que puedo hacer lo que sea con mi Rueda de la Valentía! ¿Ah? ¿Por qué estás llorando? Lani, perdí a mi gatita princesa. ¡Descuida! ¡Déjamelo a mí! Podremos encontrarla pronto si la buscamos las dos juntas. ¿En serio? Ah, primero hay que buscar de ese lado. Bueno. ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡No entiendo si es lo que sucede ahí! ¿Qué está ocurriendo? ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡No se acerquen! ¡Parece peligroso! ¡Regresemos! ¡Ah! ¡Espera! ¡Princesa está ahí! ¡No! ¡Ay, es cierto! ¡Princesa! ¡No! ¡Es peligroso! ¡Debo salvar a Princesa! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Pero el fuego es aterrador! ¡Eso es! ¡La Rueda de la Valentía! ¡Descuida! ¡Salvaré a Princesa! ¡¿En serio?! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Lani! ¡Regresa! ¡Ah! ¡Ay! ¡No puedo ver nada! ¡Eso es! ¡Debo encender mis luces! ¡Ah! ¡Princesa! ¡¿Dónde estás?! ¡Ah! 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 ¡No es esa! ¡Ah! 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 ¡Te encontré! ¡Princesa! ¡Gatita! ¡Ven aquí! ¡Salgamos ya de aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estuvo cerca! Debo encontrar una salida. ¡Ahí está! ¡Ah! Esto... esto es... ¡Es igual que el tobogán! ¡Ay! Bien, de acuerdo. La Rueda de la Valentía nos salvará. ¡Esto es un bravo! ¡Esto es un bravo! ¡Miren! ¡Lani salvó al gato! ¡Ay, princesa! Debes estar aterrada. Lani, gracias por salvar a mi princesa. ¡Ni lo menciones! Lani, ¿te encuentras bien? Estuviste grandiosa. ¡Buen trabajo! ¡Fuiste muy valiente! ¡Lani! 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 ¡Ah! ¡Señora Maga! ¡Fuiste muy valiente hace rato! ¡Sí! ¡Y todo gracias a la Rueda de la Valentía! ¡Bueno, no lo creo! ¡Ya no tienes la Rueda contigo! ¡Ah! ¿A dónde se fue? ¡Ay, no! ¡Ya no tendré valentía sin ella! ¡Ay! ¡Eso no es verdad! ¡Tú ya no necesitas la magia! ¿Qué quieres decir con eso? La verdadera valentía viene de tu interior. Salvaste al gato sin ninguna ayuda de la magia. ¡Sí! ¡Lo hice! Lani, tú ya eres un autobús valiente. ¿Valiente yo? ¿Un autobús valiente? ¿En serio? ¡Por supuesto! ¡Sí! ¡Soy un autobús valiente! ¡Se lo agradezco! ¿Ah? ¿Señora Maga? ¿A dónde se fue? Lani encontró valentía en su corazón sin el poder de la magia. ¡Ja, ja, ja, ja!